Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal Jiu-Jitsu y Confusión. Hoy estoy con una figura internacional, pero de origen local, Ramiro León, que nos va a mostrar... Vamos a ver una kneebar de 50 combinando con un toehold a la pierna lejana y un pasaje de cross knee a la guardia sentada. Acuérdense de suscribirse, comentar y apoyar a su atleta favorito. Sí, la idea sería de acá, este lo vi con Gordon, lo pasé Gordon Ryan, acá yo me voy a parar con la derecha adelante. Entonces parecieran, desde tu punto de vista, que mis pasajos eran a mí para este lado. Entonces acá lo que yo voy a hacer es tantear con la misma mano la distancia acá, voy a combinar con empujones o tracciones de la cabeza, ¿ok? Si yo puedo empujarte y puedo hacerte poner la espalda en el piso, perfecto, ya paso ahí. Pero generalmente los que juegan sentado no te van a dejar de ir. Entonces estoy siempre empujando y trayendo. Ahora, si vos tampoco reaccionás a mi tracción y no haces nada, yo ya puedo venir a tener el cuello. Entonces por eso voy tanteando para ver cómo reaccionás. Entonces empujo, le traigo y voy caminando. Ahora lo que voy a hacer en algún momento es, voy a traer y cuando sientas, no, no necesariamente que haces eso, sino tu reacción de ir hacia atrás, lo que voy a hacer es, voy a empezar a venir con un underhook y esta pierna, la que está lejos, va a entrar al cross knee de ese lado, ¿se entiende? Entonces voy a empezar a empujar, traigo y cuando vos traes, fíjate, voy a venir al underhook y esta pierna ya entra por este lado. Entonces ya caes con la cabeza abrazada y con el underhook y el otro generalmente no espera el ataque para ese lado. Entonces puedo estar molestándote acá, te traigo, pum, hago esto y fíjate que ya entro underhook, deslizando. Claro, entro recolado. Ya puedo conectar las manos y no tenés ni nishin ni nada, ya puedo pasar a patear y liberar el piné. Entonces tengo que perderse esto. Claro. Estoy acá, yo tengo la derecha adelante, entonces generalmente el otro va a esperar que pase para este lado. Entonces de acá molestándote, trayéndote, en alguna cuando siento que vos estás volviendo, voy y no es que hago un paso y después entro. Idealmente ya voy desde acá. Hago esto y cuando vos vas, underhook y ya caigo con el trofni acá. Cabeza abrazada y ya uso mi pie libre para patear. Esa fue una de las que más usé. Lo bueno es que siempre se la comen aunque sea una vez. Después cuando saben que voy a hacer eso es difícil de meterlo, pero es muy sorpresivo. Voy a arrancar de 50 y esta situación va a ser cuando mi compañero está con la rodilla en el piso. Esto está bueno porque va para gui y no gui, lo que sí, si estás en no gui, tenés que tener cuidado de no dejar tu pie expuesto acá, eso, siempre protegiéndolo con el otro. Voy a empezar a agarrar la rodilla por arriba o el muslo y voy a empezar a ladearme. Si estuviera en kimono puedo tranquilamente abrir las piernas, generalmente que estoy no gui me gusta mantenerlas cerradas por el tema del heel hook. Entonces me ladeo para este lado y ahora con mi mano libre empiezo a buscar un under hook en la pierna lejana. Ahora ya no hay riesgo de heel hook, entonces puedo separar las piernas y empezar a patear para elevar mi cadera y empezar a traer esta pierna hacia mí. Me la cargo hasta acá. Y ahora doy un empujoncito con mis caderas para llevar tus caderas al piso. Ahora, puedo usar si necesito mi pie sobre tu cadera para montar y alinear mi cadera con la rodilla. De acá puedo cerrar un triángulo y acá ya puedo empezar a aplicar la presión de Nivan. Si por alguna razón la Nivan no está funcionando, yo puedo siempre soltar de acá. No quiero abrir mucho el espacio acá con el brazo para que me retraigas o hay exposición de espalda, entonces manteniendo mi dorsal cerca ya puedo empezar a atacar este pie también con el toehold. Si acá vos empezás a patearme las manos con tu otra pierna, acá ya puedo envolver y volver a atacar la Nivan. Entonces estoy en ese ciclo en el que puedo atacar las dos. Eso, y cuando vos venís a patear ya envuelvo y vuelvo la Nivan. Hacemos una vez más, sacamos de 50. De nuevo, yo generalmente la haría así abriendo, pero para minimizar el riesgo me la dejo con los pies cerrados. Busco el atajo y ahora sí separo las piernas y enlevo mis caderas. Me traigo hasta pierna bien hacia mí y ahora te doy un empujón con mi cadera para llevarte tus caderas al suelo. Acá puedo cerrar un triángulo o ir también los pies a la cadera y cruzar los pies o la del triángulo es la más justa. Acá voy a retraer, fíjate, el codo hacia mi axila y si puedo poner la presión de Nivan ya voy a extender mis caderas. Si por alguna razón esto no está funcionando, voy a mantener mi dorsal cerrado acá. No voy a hacer esto porque vos me escapás. Ya me puse a empezar a atacar la espalda, sino dorsal cerrado y ya voy a atacar el toehold acá, en la que vos usás tu pie derecho para pisarme las manos y defender. Ya vuelvo a envolver y puedo volver a atacar la Nivan.